Me gustaría preguntarle, culmina el día de hoy la convocatoria para la Fiscalía Anticorrupción. Al momento de esta mañana había 11 registros. Si esta cantidad de registros satisfacen el objetivo que buscaban con esta convocatoria, ¿y cómo prevén que se lleve a cabo el proceso y se garantiza un proceso transparente y abierto? Porque sí, hay 11, pero vale que llegue a cerca de la veintena. Esperemos que el día que transcorre hasta las 12 de la noche para hacer las inscripciones a quienes quieran participar de este proceso. Claro que está garantizado. El panel de expertos tiene la obligación de sacar tres. Ya de entrada tiene tela de dónde contar, tiene de dónde elegir a tres que propongan al Congreso del Estado por efecto de la designación del A o del Fiscal Anticorrupción. Sigue la revisión curricular, la entrevista, el examen físicamente generado en torno a las capacidades de cada uno de ellos para que finalmente quede la oferta, la oferta, y ya debidamente revisar por parte de la Comisión de Expertos y el par de expertos que puedan pasar a las comisiones de los residentes en un lapso, pero aún se requiere a los mismos de los residentes. ¿Considera que hay candidatos sólidos registrados? Pues no voy a prejuiciar respecto de su capacidad. Creo que si se han presentado todos los videos advierte que hay capacidad y que cumplen con los registros. Eso y desde ahí, obviamente esperamos que la Comisión haga su trabajo. ¿Deputado, un tema recurrente?